¡Suscríbete al canal! 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 En la noche llegué con el agrofío Una copa y otra copa Muchos acontecidos míos Si me rondas por mi boca Tu mirada corta, tu brillo Y yo sé que me deseas Sé que ayer es por mi Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Si no me estaba ahí, no me la vas y no sé No llego en el toque, no me toques tus manos Y ya te está la plaga, ya te está la plaga Y ya te está la plaga, si tú no me acordes más Pero que todo me lo veas No pares, no, no te detengas por quedarte aquí Te necesito aquí, 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 cuerpo con cuerpo No pares, no, no te detengas por quedarte aquí Te necesito aquí, 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 cuerpo con cuerpo No pares ¿Qué? Y a ti también, hazte lo que quiero poner Me quedan bien, así que cuando me lo gusten no despertas Tengo pa' ti algo en mi completa, que no tengo mucho sorpresa Aprovechame No te vayas por ver, pero si no me lo vas a volver Te vayas por ver Te vayas por ver, pero si no me lo vas a volver Vuelve a ir a ver, y a la que hace el lugar a la pared Te vayas por ver, pero si no me lo vas a volver Porque eso te vayas por ver En mi piel te da, y yo quiero pactarte Poder agirte, y con el cove ya paredes Te vayas por ver, pero si no me lo vas a volver No te vayas por ver Ver, 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 ver Tiene que volver, te va a volver De la hora de volver, te va a volver A ver, ten para ver, a ver, ten para ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 I'm gonna carry on I'm gonna carry on I'm gonna carry on I'm gonna stop Love is gonna make me up I'm gonna carry on No one else in this world You don't like me I'm so sick I'm hungry I'm addicted I don't sleep I lick it I love to crush you I'm gonna smile I'm gonna cry Did you tell me you're terrible Oh, baby I love to crush you I keep the morning dance I'm pinching me my love Oh, baby D29 I punch I decir I'm gonna Tage I'm gonna запис this King of My Love Oh, baby D29 Call II I mixer I'm gonna die Please, do not be alarmed Keep calling I had a temple at his full ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.